Continuamos con más de SPK Espectáculos y ahora llegando a este segundo bloque tenemos que hablar de algo que ha sucedido en las redes sociales. Miren, este personaje que todos conocimos en un momento determinado, creo que hace 5 o 6 años, cuando subió un video a sus redes sociales diciendo ¡Qué rico la playita! ¡La vida me sabe a frutas! y demás. ¿Quién es? Chiquibombo, real, la pantera para ustedes y para el mundo entero. Tuvo un tiempo como que acostada por un problemita, digo acostada porque tuvo un tiempo callada, tranquila, porque tuvo un problemita judicial con quien fuera su pareja en su momento, donde ella levantó falsos testimonios del joven y una corte en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, desestimó todo lo que ella demandaba en ese momento. Luego se pasó a vivir a Miami y en Miami ella realmente, Chiquibombo tiene una gracia innata que no se la quita nadie. Sí, claro. O sea, una gracia impresionante. Bueno, pues esa gracia ha llevado que ella comenzó a trabajar en TikTok a un punto de que ya se ha hecho viral las cosas que ella dice. Como que ¡Buenas, buenas! ¡Qué rico! ¡Bonita, delicioso! ¡Sabroso! ¡Y tengo la personalidad! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Pues, ¿qué sucede? Esta ahora TikToker, Instagram, el personaje que llegó hasta participar en Quién Baila Mejor, en películas y de todo, Chiquibombo arremete contra otra joven en TikTok por tomarle la frase Buenas, Buenas y hacer como un t-shirt, una cosa así. Bueno, nosotros encontramos a otros TikTokers que hacen así como noticias de farándula y que van explicando lo que sucede. Y les comparto el video de este TikToker que explica qué fue lo que pasó con Chiquibombo y la joven que hizo un t-shirt con la frase Buenas, Buenas. ¡Oh, Dios mío! La influencer Buenas, Buenas explotó, incluso amenazó, llena de odio. Con abogados y todos, le dijo oportunista y falta de respeto a una seguidora. Y todo porque esta seguidora que es su fanática hizo esta franela con sus frases. ¡Buenas, buenas! La influencer alega que la gente está haciendo muchísimo dinero con sus grandes frases. Yo decidí investigar. Me fui a Amazon a ver si la franela de Buenas, Buenas tiene ventas millonarias. Y pues, no. Bueno, bueno. Bueno, aquí hay casos y cosas. Buenas, buenas. Pero una pregunta, ¿y eso se puede? Porque Buenas, Buenas no se supone que es algo que yo puedo decir. Yo puedo llegar aquí y decir Buenas, Buenas. Entonces, mira qué sucede con esto. A ver. En una entrevista con Tori de Andradez para su podcast, ella establece y dice que ya con su equipo de abogados, que señores de por Dios, cuando la gente, todo el mundo tiene equipo. Yo tengo una batería de abogados, yo mismo. Un abogado. Yo mismo. Yo un abogado. Hacer todo esto. Yo, en mi, en mi, en mi, por así decirlo, en mi inocencia y desconociendo el tema, yo tuve, hablé con mi abogada, con mi abogada, puedo decir mi abogada, porque fue una persona que me hizo las gestiones para registrar la palabra Watchu 40 Productions, Watchu 40 Programas de Radio y Watchu 40 Programas de Televisión. Watchu 40 es mío, para que ustedes lo entiendan. Aquí en República Dominicana. Watchu 40 es de Juan Esteban. ¿Qué sucede? Esa persona, que es una abogada especialista en Derecho Intelectual, me dice, Juan Esteban, no es posible que ella esté peleando porque una persona haya hecho una taza que diga buenas, buenas, o un teacher que diga buenas, buenas. ¿Por qué? Porque son frases genéricas. Buenas, buenas, es como que yo mande a registrar Amor es Amor. O mande a registrar Buenos Días. El buenas, buenas, es difícil de registrar, por lo menos en este país. Son frases genéricas y a nivel internacional. Bueno, entonces, mi abogada me dice, bueno, hay que ver dónde y quién se lo registró, porque realmente Buenas Buenas no tiene nada de peculiar, a menos que sea que ella saque una canción, que se llame así, y ella en torno a la canción pueda entonces sacar una cartera de productos y registrar el producto. Si Chiqui Bombón no ha sacado una línea, por ejemplo, de maquillaje Buenas Buenas, una línea de t-shirt Buenas Buenas o una línea de tazas Buenas Buenas, entonces, pues lamentablemente el caso, quien te picó alante, no procede, cogió alante. O sea, porque si, por ejemplo, la chica que hizo la playera, que no he tenido el placer de ver la chica que hizo la playera, si hizo la playera y ella puso hashtag Buenas Buenas, o signo de admiración, signo de admiración Buenas Buenas, o sea, lamentablemente el caso cambia de una vez el signo, y al cambiar el signo, y si lo registró primero que tú, what you thought y what is next. Cambia el sentido y todo lo que se dice. Sí, todo, completamente, incluso por esa razón hay personas que, y lo digo esto, atención a la gente que aspira a tener producciones de televisión, podcast y demás, que vienen y dicen, este podcast se va a llamar El que habla, habla, y cogen pam pam y sacan línea gráfica, todo, 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 y vienen, se sientan, El que habla, habla, y hacen los primeros programas, y no han pasado a registrar, señores, el nombre del producto. Royce. Entonces vienen, zapate, hay personas, incluso hay internautas que simple y llanamente compran dominios genéricos. Yo en un momento determinado lo hice, comprar dominios como, por ejemplo, el show Amé, el show que si o que tú compras esos dominios cuotan 20 dólares, 10 dólares, y a veces 5 dólares, compras los dominios, y cuando viene alguna gente y quiere sacar algo así, y tienes que llamarte y pagarte el dinero a ti para tú darle el dominio. Claro que sí. Hay gente que hace eso, y los dominios tienen un tiempo, por ejemplo, en la web. Entonces, en este caso, ella sí me explica, mi abogado, que, y es especialista en derecho intelectual, que frases genéricas no se registran. Es que sería una locura. A menos que sea una canción. Yo me voy a sentar, entonces, registrar todo lo que se me ocurre en la cabeza. No, eso es lo que pasa igual. Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes. Eso, igual que lo que pasa con este niño, con María Chibuda, con altura. Con altura. Hay que ver cómo él registró como altura. Si lo registró como lema, que es otra cosa. Si lo registró como lema, porque tú puedes registrar como lema. Si lo registró como lema, por eso es porque a él le pagaron, porque se registró como lema. Por ejemplo, cuando a Terror Díaz, Shakira tuvo que pagarle por utilizar baile en la calle de noche, baile en la calle de día. Es porque la canción estaba registrada y se llamaba baile en la calle. Y ella utilizó también el mismo tribillo. Ella utilizó el mismo tribillo completo. Y la trompeta de Jerry Rivera. De Jerry Rivera, tal cual. Tal cual. No puede decir que no, que se parece, no. Tal cual. Exactamente. Pero hablando de derechos de autor y demás, señores, tenemos que seguir diciendo que el Dembow y todos los exponentes dominicanos siguen conquistando mares y demás. Aparte del alfa, hay que decir que, señores, recientemente, Barack Obama dio a conocer la lista en Spotify de las canciones que más escucha. Señores, hay un tema que está rochis. ¿Cómo? Hay un tema que está rochis. Ya tú sabes que ahorita hay una canción que dice a mí que hasta Obama me escucha, le llegaste, le pusiste, le llegaste. Tú supiste que ya. Y si lo dice, ¿puedes decirlo de verdad? Lo puedes decir con boca llena porque es fútbol. ¿Por qué de verdad? Así mismo, el expresidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y el más querido, eso lo puse yo, esa parte la puse yo. Bueno, la dicen ellos también. Prácticamente, escucha al rapero criollo Roche RD demostrando que se ha enterado por alguna vía del repunte del movimiento urbano criollo, ¿verdad? Mírenlo ahí, ahí lo señala. Y ella no es tuya, yo no me imagino a Barack. Ella no es tuya. Sí, pero yo no me imagino a Barack cantando eso. Ella no es tuya, yo no sueño. Sí, pero bueno. Ella es el primer presidente de color de los Estados Unidos, reveló su lista de canciones favoritas donde está este tema que es el remix de Ella no es tuya, junto con Mike Towers y la argentina Nikki Nicole. De verdad, en este caso, Roche, ni tonto ni perezoso, como dice el refrán, le respondió al exmandatario demócrata número 44 en la nación. En este caso, el periodo fue 2009-2017. Y hasta le hizo una petición, compañero, consigamos una visa. Compañero, consigamos una visa por un año que aplique para una vaina de tres meses y eso es un trote. Ayúdenme ahí, voy a escribir más canciones para ustedes, no bulto, cualquier cosa, el movimiento paralelo.net. Y gracias por escuchar mi canción. Ya tú sabes. Señores, hay que decir, somos dominicanos. Bueno, mi amor, pero no está mal que le haga su diligencia. Haga su diligencia. Porque Obama fue el solito que quiso subir. La canción, exacto. La lista está ahí, entonces, ayúdame. Obama, llama a unos consulados y cosas, permítanle una visa a este muchacho de tres meses. Que se la han negado. Para que vaya a cantar los Estados Unidos. ¿Y por qué será que se la negan así? Ni idea. Algo raro. Es tiempo de pausar, venimos en breve con más de ese pequeño espectáculo. Tremendo tucuntazo, el de ayer, en la marcha para los derechos de los representantes de la comunidad LGBTQI+. Allá estuvo una, aunque muy criticada por su forma de cantar y demás, pero también es representante de la comunidad queer. Toquicha, estaba allá la artista Toquicha, del género urbano. Toquicha, la traps terrestre, como le conocen, porque es muy buena trapeando, trapeando, es decir, como en underground. Y demás, Toquicha estuvo allá, ataviada también de su bandera, de su bandera con... Y ya ustedes saben, la gente se desbordó. Pero bien, la Toquicha. A Mónica niña Toquicha. Porque sí, Toquicha. Pero siempre es fiel. Desde un principio de tu vida. Es Toquicha. Es Toquicha. Desde siempre ha sido una voz cantante con respecto a los derechos de los LGBTQI+. Y allí estuvo. Tenemos que decir, aparte de eso, ya esto en ambiente no quizás de entretenimiento, la marcha inició a las 11 de la mañana desde el boulevard de la 27 de febrero, tomando toda la Jiménez Moya en el carril derecho de la calle, porque no le cerraron la avenida para que los LGBT puedan cruzar. Pero sí le permitieron el carril derecho. Con las consignas, sin los LGBT no hay código penal. Marcharon hasta frente al Congreso. Frente al Congreso, entonces, ya ahí se hizo homenaje a los homosexuales que han caído, que han sido víctimas de asesinato y que sus casos han sido... Ahí estuve, sí, yo estuve en la marcha. Lo dije hace un tiempo y lo sigo insistiendo, que las grandes conquistas a nivel de derecho en la humanidad han sido ganadas por las minorías. Y es por esa razón que sumo mi voz a esa gran conquista. Así que gracias a todo aquel, allí hubo gente, incluso hubo una pareja heterosexual con sus hijos, que estaba con los hijos marchando pro-derecho de los... de la comunidad LGBTQ. Claro, independientemente de que yo no pude estar físicamente, tú sabes que lo apoyo. Lo dijimos incluso esta mañana en el Mañanero, porque todos también lo apoyamos. Y entendemos que sí, pero bueno, que hay tanta discriminación y tantas cosas. Exactamente. En vez de fomentar mejor que las cosas sean diferentes, pero bueno. Así mismo, señores, felicidades para el Alfa en el Juego de Estrellas. Ha logrado muchos grandes sueños el Alfa. Yo creo que de esa forma tenemos que terminar este programa. Felicitando a ese joven, Emanuel Herrera, que vino del Café de Herrera. Y mire dónde ha llegado. Así mismo es. Un abrazo. Todos nos vemos mañana. Bye. ¡Bravo!